José José se le va con todo y a la yugular a Anel Noreña y le dice sus verdades ya que estuvimos investigando varios archivos y audios donde el príncipe de la canción se le fue con todo y a la yugular y no es la primera vez que lo hace sino ya habían varias veces donde José José decía que Anel Noreña le quitaba su dinero pero a cambio de eso también se llevaba las limosnas de la iglesia y de la religión donde estaba Anel Noreña para cubrir los gustitos que tenía Pancho Carmelo y dar el enganche de una casa para Marisol Sosa te tenemos aquí antes que nadie la exclusiva y los audios para que tú puedas colaborar todo lo que estamos diciendo sin lugar a dudas Anel Noreña solamente quería el dinero de José José y emborracharlo para poder quitarle todo te tenemos la exclusiva en tu canal favorito de Todo con Lili para saber la verdad que sin lugar a dudas siguen dando los dimes y diretes sobre esta familia vamos a escucharlo y regresamos a la conclusión vi en una revista que mi ex mujer comentó que ella le va a regalar el enganche de una casa a Marisol de regalo de boda y que yo coopere, yo con que coopero si la que va a poder colaborar con ese montón de dinero para comprar una casa va a ser ella porque de sus ahorritos de las limonas de la iglesia donde trabaja y ahí va a salir para la casa de Marisol como puedes imaginarte eso es una mentira gigantesca ustedes conocen la realidad como fue todo y yo le doy gracias a Dios de que puedo vivir al día pero como siempre bonito sin que nos haga falta sustento la responsabilidad vi en una revista que mi ex mujer comentó que ella le va a regalar el enganche de una casa a Marisol de regalo de boda y que yo coopere, yo con que coopero me pasé veinticinco años trabajando diario cuando el doctor dijo, esa garganta tiene que descansar y yo pregunté, ¿cuánto hay en el banco? para yo poderme tomar un año sabático nada, no hay nada se gastaron y no se lo gastaron porque la señora financió a Pepe para poner la obra de sus ahorros de la iglesia desde luego ¿me lo explico? porque ahora resulta que yo soy el que tengo dinero ella vive de la caridad José José comentaba la verdad después de que dijo que Anel Noreña se llevaba el dinero de las limosnas del pueblo y de la iglesia para poder financiar los gustos de Marisol Sosa y de Pancho Carmelo y también para financiar la obra de teatro que hicieron José José y como productor Pancho Carmelo que fue todo un fracaso sin lugar a dudas José José hizo fuertes declaraciones pues parece ser que Anel Noreña y sus hijos lo dejaron totalmente en la ruina y lo explotaban para que él siguiera trabajando aunque estuviera malito pues necesitaban más y más dinero y no ahorraron nada pues se acabó se acabaron todos los millones que ganaba José José no hizo nada no pudo ahorrar y se gastaron su dinero todas sus familias han sido así también Sara, Sara, Sara y Sarita Sosa han gastado el dinero de José José ya que él ha sido el único que ha trabajado y que él tenía derecho ese dinero por lo tanto se lo gastaron sus ex esposas principalmente Anel Noreña quien ha revelado que ella se lleva las limosnas de su religión para poderle darle dinero a sus hijos y poder cubrir los gustos que tenga Pancho Carmelo y Marisol Sosa te invito a que te suscribas a tu canal favorito de todo con Lely porque tengo muchas más noticias para ti dale manita arriba y presiona la campanita serás de los primeros en recibir las noticias un saludo con Lely la campanita